Muy buenas amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar la opción Focus Lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí arriba Y vemos una opción que dice Focus y dice 30 minutos Podemos elegir y bajar Lo mínimo que podemos bajar es 5 minutos Eso es para enfocarnos y concentrarnos para que la computadora no notifique nada durante ese periodo Vamos a hacer un ejemplo Podemos subir y podemos seguir subiendo minutos, los minutos que queramos estar enfocados Pero por motivo de este video vamos a dejar el que está establecido como 30 minutos Y vamos a darle a donde dice Focus Y vemos que sale un pequeño cuadro Y este cuadro evitará que la computadora notifique durante ese tiempo Pero si le damos aquí Donde dice Back to Full Vemos que aparece un pequeño cronómetro Notificando del tiempo que queda de nuestro Focus Y vemos los progresos diarios que tengo Las metas que he logrado Ahora o con ese tiempo Pero para eso es que está la opción Focus Para hacernos concentrar Voy a detener esta opción Para que vean Y listo Si tuviéramos Spotify Y tuviéramos otras cosas Él la detiene Y de esta manera podemos activar Focus Es cuanto Hasta la próxima Muchísimas gracias